Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al encuentro con las principales informaciones. Vamos a un pequeño resumen de lo que les estaremos presentando en nuestra central informativa. Aumenta la afluencia de pasajeros en tren metropolitano por el bloqueo en Colpapirua. Ante el bloqueo que se registra en esa región del país, la demanda de pasajeros para usar la línea verde del tren metropolitano se ha incrementado y las autoridades están tomando algunas previsiones. Sin embargo, señalaron de que no permitirán que se bloquee algunas instalaciones que pertenecen a la empresa estatal. Tenemos más informaciones. Vamos ahora a hablar sobre el narco vuelo de esta prisión preventiva en Palma Sola para segundo policía implicado en el caso. Sin embargo, todavía avanzan las investigaciones. Fallece Juan Carlos Durán, exministro y parlamentario, además de candidato presidencial por el movimiento nacionalista revolucionario. El presidente del Tribunal Supremo Electoral pide a vocales ajustar calendario inclusive a 90 días. En este marco, en diferentes regiones del país se está analizando cuál sería el panorama para dar una respuesta precisamente a la posibilidad de acortar los plazos electorales. Amplían una semana más el descanso pedagógico en todo el país. La determinación surge a raíz del incremento del frío en varias regiones de Bolivia y para precautelar la salud de los estudiantes. Juez constata violencia psicológica en contra de Amparo Carvajal y ordena a Edgar Salazar que deje de amedrentarla. Pues recordemos que Carvajal continúa haciendo una vigilia en inmediaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia en pro de recuperar el control de esas instalaciones. Nos quedamos en la sede de gobierno. A partir de este jueves, el uso del barbijo en los teleféricos de La Paz será totalmente opcional. Sin embargo, la empresa estatal Mi Teleférico ha remarcado que quienes tengan algunos problemas como los resfriados deben usar los barbijos para evitar cualquier contingencia. Revocan cárcel y dictan detención por detención domiciliaria para ex viceministro Carmelo Valda, quien está implicado en el caso de supuestos hechos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Este jueves se ha conocido que el gobierno ha trasladado el feriado del 16 de julio al lunes 17, esto luego de un análisis jurídico según la Jefatura Departamental de Trabajo. Y en redes sociales se tiene una disputa entre Alejandro Delius y Bonnie Lovie, quien se defiende de las críticas que realizó este último a su trabajo. Inclusive, Delius ha llegado a señalar que ya estaría bastante mayor Bonnie Lovie para interpretar algunas canciones. Evo califica de ataque sesgado una investigación que desnuda pérdidas para el Estado boliviano en el marco del trabajo que realizaba el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Investigan posible relación de una marca en diferentes cargamentos de sustancias controladas que habrían circulado hacia el exterior del país, esto en el marco del caso Narco Vuelo. Amigos, muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno con un repaso de las informaciones más importantes del país en cualquier momento.